Si fuiste hoguera en mi invierno, manantial en mi desierto Si fuiste hoguera en mi invierno, manantial en mi desierto No me pidas ahora que me vayas, ni me digas que es tiempo del adiós No me pidas ahora que me vayas, ni me digas que es tiempo del adiós Si fuiste hoguera en mi invierno, manantial en mi desierto Si fuiste hoguera en mi invierno, manantial en mi desierto Si renaciste en mi pecho, agua, tierra, fuego y viento No me vengas ahora con temores, de tus propias semillas, de tus flores No me vengas ahora con temores, de tus propias semillas, de tus flores Si fuiste hoguera en mi invierno, manantial en mi desierto Si renaciste en mi pecho, agua, tierra, fuego y viento Yo no quiero compañía con cadenas Yo disfruto soledad en cielo abierto Más tampoco me pida compañero Que le ponga cadena al sentimiento Más tampoco me pida compañero Que le ponga cadena al sentimiento Si fuiste hoguera en mi invierno, manantial en mi desierto Si renaciste en mi pecho, agua, tierra, fuego y viento Si fuiste hoguera en mi invierno, manantial en mi desierto Si renaciste en mi pecho, agua, tierra, fuego y viento 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 Agua, tierra Agua, tierra, fuego y viento Gracias.